Unidos en Liberación Es un grupo de AA AA, 24 horas vienen aquí a ayudar a la gente a prestar servicio social ¿Cuál es el programa que les dan aquí en las áreas de los el casto de la municipal? Venimos a orientarles la ayuda a la familia para poderlos ayudar ellos espiritualmente y se recuperen física y mental ¿Les dan el mensaje? Sí señor Pasan adentro, ahí con los detenidos Pasamos y damos el mensaje con la palabra de Dios y todo y ahí los trasladamos a un grupo de rehabilitación donde le damos el apoyo de medicación psicológica y todos los estudios para que él se fortalezca Adelante A mí en lo personal pues sí me ha ayudado mucho yo también anduve así pero ya ahorita estamos en el proceso de rehabilitación y es lo que andamos haciendo Adelante La verdad que estos lugares sí sirven no es como lo que piensa la gente porque pues como todo pues yo también fui uno de ellos un drogadicto en pena se puede decir pero ya pues con la gracia del lugar y de los padrinos pues gracias a Dios puede salir adelante Buenos días mi nombre es Max nosotros la finalidad de todo esto es transmitir el mensaje transmitir el mensaje para poder ayudar a aquellas personas que el día de hoy andan por las calles necesitando la ayuda ahorita las calles están inundadas a causa de los vicios nosotros venimos a cuestiones de que nos hablan la familia o prestamos un servicio para transmitir el mensaje eso es lo que hacemos el día de hoy aquí andamos la verdad este programa sí sirve a mí me ha favorecido mucho ahorita venimos aquí por una persona para darle el apoyo y para que le eche gana para que descanse un rato la familia y por un grupo adelante ¿qué se llama el grupo? Unidos en Liberación Unidos en Liberación de Mazatlán Sinaloa Colonia Flores Magón Calle Flores Magón Calle Primavera 4701 ahí está el servicio social de este grupo información de Noticerma en Mazatlán Sinaloa